Hello, hello, children. How are you? I'm very fine, and you? Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Ok, pues el día de hoy les doy la bienvenida a su clase de inglés. Welcome to the English Class. ¿Sale, vale? Pues, bueno, chicos, el día de hoy vamos a comenzar la clasecita del día de hoy conociendo más partecitas de nuestro cuerpo. ¿Sale, vale? Eso lo vamos a hacer en base a un videíto. ¿Vale? Nosotros vamos a ver el video que yo les voy a mandar para que ustedes puedan, a través de la canción, identificar cada una de nuestras partes. Pero yo voy a comenzar por enseñárselas. ¿Sale, vale? Ok, todos van a seguir lo que yo voy a hacer. Vamos a conocer Head, que es Cabeza. Muy bien, y todos vamos a poner nuestras manitas en nuestra Head. Ok, excellent, very good. Ahora, todos manitas en hombros. Shoulders. Shoulders. ¿Sale, vale? Muy bien. Ahora, manitas en las rodillas. Todos nos vamos a nuestras manitas en nuestras rodillas. Knee. Knee. ¿Ok? Kneels. Rodillas. Knee. Rodilla. ¿Sale? Entonces, es Head, Shoulders, Knee. Y ahora, todos nos vamos a tocar los deditos de nuestros pies. ¿Sale, vale? Y a los cuales les vamos a llamar Toes. ¿Ok? Excellent. Toes. Very good. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo Head, Shoulders, Knees, Toes. ¿Ok? Excellent. Very good. Con eso, pues, nuestra canción va a ser más sencilla. ¿Sale, vale? Ok, ya que identificamos un poquito de esas partes de nuestro cuerpo, ahora vamos a seguir con las partecitas de nuestra cara. ¿Sale, vale? Muy bien. Todos ya las conocemos, ¿sale? Solamente vamos a repasarlas, ¿va? Vamos a empezar Eyes, Nose, Ears, Mote. ¿Sale, vale? Eyes, Ears, Nose, Mote. Pues, vamos a practicarlo, ¿sale, vale? Con las partecitas que aprendiste el día de hoy y con la canción que vas a escuchar, vamos a practicarlo, ¿sale, vale? Y ya que lo practicamos, ahora sí, vámonos a nuestra actividad del día de hoy. El día de hoy, pues, nos vamos a ir a la página 43 de nuestro libro, The Page 43. ¿Ok? Ya que estemos todos en esta página, nos vamos a identificar que tenemos todas las partecitas. ¿Ya vieron? Todas las partecitas que hemos visto. Head, cabeza, shoulders, hombros, knees, rodillas y toes. Dedos, dedos de los pies, ¿sale, vale? Y las que acabamos de hacer. Ahorita Eyes, Ojos, Ear, Orejas, Oídos, Mote, Boca y Nose. Nariz, ¿sale, vale? Pues vamos a pintarlas identificando cada una, ¿sale, vale? Ilumina cada partecita y vamos a ver cómo nos queda. ¿Listo? Quiero ver cómo te quedó. Mira el mío, ¿sale? Lo identifiqué. Head, shoulders, knees, toes. Eyes, ear, moat, nose. ¿Sale, vale? Ahora voy a identificarlo conmigo. Head, shoulders, knees, toes. Eyes, ear, moat, nose. ¿Ok? Ahora inténtalo tú. Para poder, este, identificarlo un poquito mejor, nos vamos a ir al ejercicio de nuestra libretita. ¿Sale, vale? My Notebook in this Activity. ¿Ok? Aquí, en esta actividad, van a encontrar que nos dice My Body. ¿Ok? Mi cuerpo, ¿sale, vale? Lo que voy a hacer es, yo voy a dibujar, me voy a dibujar a mí, completito, ¿sale, vale? Vamos a dibujarnos. Vamos a empezar a dibujarnos con las partecitas de nuestra, de nuestro cuerpo, ¿sale, vale? Identificando cada uno de ellos. Muy bien, a ver, todos vamos a dibujar. Quiero ver cómo quedan esos dibujos. ¿Sale, vale? Una vez que yo ya me dibujé, que quedó algo como esto, ahora voy a utilizar mis recortes. Pedimos tener recortes de Head, Shoulders, Kneels, and Toes. ¿Ok? Entonces, ya que realicé mi dibujo, voy a pegar mis recortes, identificando cada partecita. ¿Ok? Por ejemplo, yo dibujé mi silueta y voy a identificar dónde va Head. ¿Ok? Head, que es mi cabeza, va aquí arriba, ¿sale, vale? La voy a identificar en mi dibujo y la voy a pegar. ¿Sale? Muy bien, y así lo voy a hacer con la demás parte de nuestro cuerpo, ¿vale? Shoulders. ¿Dónde van mis shoulders? Y vamos a identificar a Shoulders. Muy bien. Más abajo tengo Kneels. Kneels. ¿Sale, vale? Vamos a calcular por dónde están nuestras knees. Rodillas, ¿sale, vale? Y por último, nuestros toes. Nuestros dedos de los pies. ¿Sale, vale? Muy bien, a ver. Si los identificaste. Head, Shoulders, Kneels, and Toes. ¿Ya los viste? Muy bien. Ya que lo identificamos, en la partecita de abajo tenemos pintada una carita. ¿Ya la vieron? This is a face. Pero vemos que está incompleta. ¿Ya la vieron? Entonces, va a ser nuestro trabajo completarla. ¿Sale? ¿Cómo lo voy a completar? Primero voy a identificar qué es lo que le hace falta. ¿Ok? ¿Ya identificaste qué le hace falta? Ya que identificamos qué nos hace falta, lo voy a dibujar. Por ejemplo, eyes, nose. ¿Ya vieron? Le hace falta una eye, su nose y una partecita de su mouth. Y se la voy a completar. ¿Sale, vale? Una vez que haya terminado, voy a pintar mi dibujito de mi cara. ¿Sale, vale? Para terminar nuestra actividad. Vamos a pintar la carita que quede muy, muy bonita. ¿Sale, vale? Y completita. Y así identificamos cada partecita de nuestro cuerpo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, yo quiero ver cómo te quedó a ti. ¿Sale, vale? Yo te quiero mostrar el mío. ¿Cómo me quedó? Yo ya lo completé. ¿Ya viste? Muy bien. Ahora quiero ver el tuyo. También quiero ver que realices tus ejercicios. ¿Sale, vale? Vamos a practicar la canción del video que te voy a mandar. No olvides verlo. ¿Sale, vale? Y con eso terminamos la clasecita del día de hoy, chicos. See you in the next class. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Bye.